No soy yo eh No empujéis, no empujéis, que es malo, ¿vale? No, 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 no Eso, no amontonaros en la rampa No amontonaros en la rampa que ya os estoy viendo, vamos de uno en uno A ver, voy yo primero Tengo que pasar yo primero O vaya que los dos que lo veo Lo estoy viendo ya, lo puedo visualizar Lo puedo visualizar Nada más empezar me he caído Yo que te iba un poquito más rápido porque si no No, tío, le tengo un poco más para llegar Dani, tío, me has puesto nervioso Que guarrazo Como pone nervioso, como presiona Ya te has tirado, ¿no? Por lo que veo Has llegado Hasta sin coche personalizado No es por nada Yo también he llegado Y exploto, tío Y llego Dime que yo llego Y caigo bien No he pillado el punto En serio No lo puedo creer Pues ya nos vemos en la meta, ¿vale chicos? Hasta luego Mira, si que lo he pillado No hagas la croqueta, retraso Hazlo al bóndiga Vamos Dani No me digas que vienes detrás ¿Eh? No, no vienes detrás, ¿no? No, pero me acerco peligrosamente Sería una pena que yo dejara por aquí un desfile de C4 Inesperado, ¿verdad? Sí, sería una pena Sería una pena, la verdad Sería una pena Será, será guarrazo, tío Sería, sería una pena que os reventara ahora los coches Sería, sería Escúchame, lo he visto Lo he visto y he pasado rapidísimo, tío Gawen en DaniRest Lo he visto en el suelo y digo Uy, que paso rápido antes de que diga algo Jajajaja Jajajaja Bueno, yo es que ya más o menos voy conociendo ya como se mueve Este es un mundillo de C4 Si la cagáis ahí os he hecho 8 veces Jajajajaja Vamooos Oye Fargan, que yo no te he hecho nada, ¿eh? Me estoy comportando bien Eso, eso, eh, el Stratus se ha portado bien Eh Y pillo de nuevo el punto ¿Has pillado? Sí, 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 lo tengo, lo tengo Además es un coche personalizado, eh ¡Aaah! Dios, tío, se me ha quedado clavado el puto Adder aquí ¡Vamos, vamos! Vámonos, pute Espérate que me... Adelanta Fargan, no me lo puedo creer No, ni... Miro pa'l lado, tío Mira como... No, me caigo, tío, otra vez, tío La puta cuesta esa Que puto asco, tío Vamos, vamos Y no reviento, tío Y no reviento ¿Qué? No, tío, pero escuchad ¿Qué coño le pasa al Adder, tío? En serio Pega ahí uno... No es que se quede clavado ¡Vamos! ¡Voy recto! ¡Voy perfecto! ¡Hasta luego! ¡Cáete! ¡Lo cojo! Y no exploto, vale, vale, vale No exploto, bien ¡Vamos! Me he chocado con todas las cosas que se puedan chocar del mapa, tío ¡Bien, Dani, bien! ¡Vamos, cógelo! Tío Fargan, cógelo Y no... Y cuadra, cuadra Cae bien Y cuadra Y no... Y no lo cojo, tío Pero está aquí, está aquí, está aquí, bien ¡Vamos! Yo voy primero, eh No digo nada Cabrón Sería una pena que dejar otra fila de C4 No! No dejas otra fila de C4, Dani Porque te reviento Te reviento a misiles Me bajo del coche, fíjate, eh ¡Uuul! Te espero en la rampa Te espero en la rampa parado Con C4 Con misiles Con todo Se ha puesto ya... Chungo, eh La cosa Sí, eh ¡Uy! Dime que he pillado el punto ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡Qué cabronazo, tío! ¡Qué cabronazo, tío! ¡Cómo eres tan sumamente malo, tío! ¡Pero qué haces, a ver! Si te lo pones ahí... ¡Pobre Fargan! ¡Pobre Fargan! No puedes pasarlos, tío No puedes evitarlos Tienes que... Tienes que comértelos sí o sí, tío Sí, eh Estratos, ¿tú también quieres mandar a la buena, tío? ¡Uuuh! ¡Me he cargado! 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 Bueno, la policía... Los militares haciéndome placajes aquí, ¿sabes? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Cómo he pasado el punto ese! O sea, vale Estratos está ahí a tope con el RPG, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Vale! ¡Tengo aquí la meta, Stratus! ¡Dani, no! ¡Aaah! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! No has llegado, hijo de puta ¡Vamos! No te veo, Stratus, ¿eh? No, no, no Esta me quedo aquí ya ¿Qué haces ahí? Yo aquí... ¿Qué haces ahí, Stratus, tío? Haciendo toda la guerra, tío Porque no llegaba al puto punto ¡Madre mía, Stratus! ¡Madre mía! Me huele a NF esto, ¿eh? Sí, sí, sí No, hombre, pero si estoy aquí ya Matando aquí policías Ya, 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 ya ¿Cómo es, Stratus? ¿Huele, huele? ¡Huele NF! ¡Huele, huele! Te veo la sangre, su Secretaría ¡Huele, huele, huele! ¿Y chau un pren, ¡Suscríbete!